voy a hacer ahora un tutorial de maquillaje si smoky eyes en realidad es un tutorial para un hombre que anda de goma ok bueno los que salimos en esta vaina de televisión y todo eso nos tenemos que maquillar por el brillo y todo eso ya lo había explicado ok ahora que vamos con que vamos a comenzar me voy a tratar porque vamos a hacerte mira sabes que te voy a poner esto que se llama bueno como la resaca que se teme es mira para que tu piel absorba eso que veo que soy yo miren que es feo me mira al lado de meli qué se hizo aquel maricón ok que bonito que a la mujer le digo no así va viendo las otras ok esto es por si ustedes hombres esto son no es para las mujeres para los hombres si se quieren maquillar tiene que venir aquí a esta vez como se llama mt estudios o sea meli torre estudio ahora que me echas acá meli te voy a poner acá para tratar de esto que andas acá mira como las bolsas ok qué es eso que estoy echando explícale así como como dicen esto es un hidratante para que se quite como un poco la gente expresión y que no se vean los ojos tan cansados ok como esa blogger que miro del día de youtube ahora no vamos a echar esto que se llama ok hasta me siento los ojos wow para quitarse la fuerza cosa para quitarme la un primer para quitar la fuerza un primer o mejor de cosa una segunda primera semana que mire aquí en la primera base en la mano la marca del doctor brand mire para que se lo pueda gustar usted también entonces ya ven y te echas un poquitín nada más mira un poquito ok aclaro que estoy grabando esto para cuando no esté andrea por ejemplo me maquillé este en el canal para maquillarme yo solo porque es más voy a ir a comprar de todo esto como vendes aquí aquí también vendemos maquillaje ok bien ya me voy a enguesar aquí mt estudio venga de aquí lo van a dar pero muñeca va ya no me estoy refiriendo a mí o muñeco o sea a las mujeres acá se vienen a maquillar igual entonces mira aquí con esto después hace el efecto y ya está bajando un poquito las bolsitas wow miren en serio las bolsitas ok debo de decir que me siento un poco raro oyendo a del mientras me estoy maquillando se siente bien raro ponerme white zombie aunque sea una cosa así para sentirme gótico también de la diferencia de cómo vine o cómo voy a casar mientras me le iba a buscar música es que no puede faltar su digno a ver mi digno oh my god están oyendo eso eso es música de verdad no es música de mentira voy a usar este corrector que parece loco pero es anaranjado para quitarte lo oscuro de tus correctora anaranjado porque pensaste en eso un anaranjado y no en un porque lo naranja neutraliza los libros no es ah me está quedando anaranjado obviamente no te vamos a mandar así ay no yo quería ir así ok no no mentira aprovechar de mí porque me puse esta canción esto nunca me lo había expuesto me dijo no es que este puro carnaval de las seis va voy a andar si me queda así anaranjado aunque ya miren qué interesante combinado con el tapón de rojo para que hayas combinado lo que más ok es que con esto te evitas que te pongan mucho corrector de ojeras ah en serio? si ok ah por ejemplo cuando me toca maquillar gente como de palestina y gente así vos sabes que los rasgos de ellos es hereditaria las ojeras oscuras si entonces este anaranjado neutraliza los oscuros o sea yo tengo así como sangre palestina también si o turco oh mira cuando te voltea la nariz unos cuantos ceros en tu cuesta ahí jajaja y el de la barba del turco uy cuando ese man dice al final que bonito que tienes que alguien te tiene así como en el cielo y pero porque ese cielo no soy yo dice ay me hace llorar me hace llorar ves lo que esta pasando esta cosa naranja me afecto algo ok que canción eso entonces mira ahora ya voy a usar corrector de ojeras pero poquito mira corrector de ojeras poquito que corrector es por mi piel y ese que y ese que de que no 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 o sea el como como sabes que va con mi ojo ah porque vos sos muy blanco entonces hoy pula de blanco almond te da ok siempre lo combina un poquitín con otro tono mas oscuro para que no te veas a ver muy payulito sabes lo que esto lo voy a subir en el instagram te ve verdad ah está bueno para que sigan el tutorial exacto exacto tutorial de maquillaje por el profe a través de meli es más ay mira me está quedando bien blanco ahora ya diferente pero te fijaste que casi no sé casi nada de corrector para esta parte va ok un poquito mira con el granjado como se tiene otra grisa obviamente hay que bajarlo un poco a cabo y te tengo que maquillar aquí porque estas como rojito de acá ay así si vale la pena estarse maquillando de verdad si no que me tenias con Adel si con Adel si ay 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 Bien Oye, yo miro a Eddie Vedder Y yo creo que yo lo abrazo y le doy un beso a él A Eddie Vedder Máxima si me cantas aparte de esa canción Lo beso Es verdad Es nuestra canción de Meli, Nati y yo Es más Cuando la escuchamos en algún lado En una radio nos mandamos una nota de voz Con la canción La canción de Oficial Sí, oficial de los viajes de nosotros Y ahora Solo para emparejarte bien todo el tono Voy a usar esta base que es de Giorgio Armani Esto es solo como para que no se te vea solo un lado así Sino que emparejar un poco los tonos de tu rostro Y es una base bien líquida Mira, no ubicas mucho Ok Oh wow Miren Desaparecido el color anaranjado que había Sí Y es fácil La base que es más líquida Esa es la que yo uso Ok Y que a vos te maquilla todos los días la mortal La mortal Tengo un tutorial con la mortal Tengo un tutorial con la mortal también Sí Un tutorial con la mortal Solo que ¿Cómo se llama? La mortal no trabaja los sábados Sí No, vos estabas aquí, vengo de la terapia Y vos estabas acá y acabas Mira Ay, qué lindo cantes Sí hombre Serenata para tus oídos Sí Ese es el mismo corrector que me está echando en la frente No, es la base de yoga Ok, es base y corrector o solo base? Solo base Ok Esta ayuda que... Quizás solo para emparejar tus tonos de la piel Para que no te veas solo maquillado y nada De algunos lados son como más rojito De la nariz por ejemplo Guau ¿Quién gana en una pelea de maquillaje? ¿Cómo así? La mortal o vos Entre la mortal y vos ¿Quién gana? Nada, empate Empate Eh ¿Y Lía? Empate también ¿Lía es así de buena? ¿Lía es así de buena? Sí, ves que todo el mundo está lentoso de diferente forma Lía se hace unos maquillajes ahí Aunque maldico es otro rollo ¿Viste? Que subió de Avengers Sí Guau Yo más bien creía que era Mónica Bellucci Pues ve si es mi hija Dije Sí Vieron así Ya te voy a usar un poco de estos polvos de Laura Marcial Comparto Solo agarro un poquito de Noroche Mira, no te pongo mucho, pero así como tanto polvo Porque si te pongo mucho polvo Eh Se te van a ver muy marcada Ok Te voy a dar todo chino Sí ¿Verdad? 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 Que nos salva o una alera que nos salva? Sí Y ahora voy a usar unos polvos un poquito más bronceados Para darte un... Si me ha echado polvo vos puchica ni a nati Leopoldo, por favor Y ahora voy a usar estos que son un poquito más bronceados Mira Pero poquito Como bronceados Para andar como bronceados Sí ¿Verdad? ¿Qué te pareces a Sans Meeble? Shhh Jajaja You say I'm crazy Ok, lo voy a cantar como él You say I'm crazy Sí Ok ¿Lo hice bien? Wow, Meli Shhh Oye, Meli Puro chazán, Meli Vaya Hoy sí Ya te terminé de maquillar Ya cambiamos el mood Mira Una vez maquillado Me ponen música de Sam Smith Quedé igual como Sam Smith Así Lo acabo de ver en un concierto Bien maquilladita Linda Blanquita Sí Quedé así como él Ok Voy a peinarlo así al otro Eh Si me gusta la canción y qué Para los que están preguntando Buena, buena Buen error Entonces cuando terminamos Otra vez este Otra vez el El hidratante Para evitar que se note la línea de expresión Que vamos a ver que ya le da Y otra vez este Mira ahí en Hangover Y este va a ser tu mejor amigo ahorita Para que te veas más despierto Ajá en Hangover Ok Uy, vieran qué rico huele a coco y vainilla Aquí me pone Sam Smith Ahí está, míralo Ok, damas y caballeros Pongo mis lentes ahora Luego de una faena con Meli Una de mis mejores aleras La esposa de uno de mis mejores amigos Adiós Stay with me Chao